Era bachatero y yo soy loco con la bachaca y más con la bachaca vieja ¡Dice! 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 ¡No se loboat ox core core! ¡Despierta! ¡Y lo vuelvas! ¿Sabes por qué? ¡Qué bueno te puedo escitar! ¡ Lo triste realidad! ¡Conoque un diablo minas duplMP! ¡Dice! que vivan las solteras, 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 solteras Hay días que me empobrar yo que voy a tratar mi espera y en cada cosa que hay que me encuentro bonito si no me puedes querer déjame hacer conmigo no se llama el amor de Dios dame la reseña del olvido Amén esta es la parte la parte que viene ahora es la parte que más me gusta este tema porque habla la realidad oye y así te amo 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 y así te amo